Buenas noches Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, empalvemos con el tema que acabamos de tocar, el asunto de la informalidad, que es una de las metas que tiene el Plan Nacional de Diversificación. Dice que una de sus metas es de reducir la informalidad del 68.6% a 58.6, 10 puntos para el 2021. Eso es lo que dice el plan. Claro, y a 30 puntos en total hasta 2030. Y 30 puntos hasta 2030. A la mitad. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Yo creo que acá, digamos, los estudios demuestran que lo más importante en la formalidad son dos factores. La productividad de los trabajadores y los costos de la formalización. Digamos, el plan está trabajando en ambos niveles, ¿no? Porque tenemos el eje 2 del plan, que habla sobre reducción de, digamos, regulaciones inadecuadas, tramitología, costos altos de hacer empresas, hacer negocio. Y el eje 3 del plan habla sobre aumentar la productividad. Que es un tema muy importante, porque un país como... Hablaste, me, tú te escuché estando con él, me, antes, ¿no? Y una de las características que tiene México, que lo demostró este estudio de McKinsey, es que si bien la economía crece en promedio 1,5% o 2% en los últimos años, lo que tiene es dos sectores muy grandes. Un sector moderno, digamos, productivo, insertado al mundo, exportador, cuya productividad crecía como 5,5% a 6%. Tienes un sector, por otro lado, tradicional, informal, cuya productividad caía 6%. Entonces, en promedio, digamos, por la cantidad de población distinta, México ha crecido 2%, pero tienes dos economías, dos realidades. Entonces, claro, eso también explica parte de la poca formalidad, entre otras cosas que tiene la economía mexicana. Entonces, creo que es importante que cuando tú le aumentas la productividad a la gente, va a ser más capaz de pagar los costos de la informalidad. Recuerda que el 99% de empresas peruanas... ¿Pero cómo vas a hacer para aumentar la productividad? Bueno, acá tenemos los temas de transferencia tecnológica, ¿no? Estamos los costos de financiamiento que son altísimos, todavía para la empresa, para la MIPIME, digamos, no tiene un costo de financiamiento muy alto. Lo que hicimos en el programa, digamos, que aprobamos hace un mes, es aprobar un par de fondos, tener un par de fondos que nos van a ayudar en temas de factoring, por un lado, en temas de garantías recíprocas, que debemos reducir el costo de financiamiento que es bastante alto, en el caso de la MIPIME, ¿no? Y en el caso, un tema que hemos visto, digamos, que hace el gobierno en general, digamos, tú obviamente conoces al sector privado el tema de sierra productiva, pero el gobierno hace mi riego, hace Jacobiñay, nosotros estamos repotenciando todo el sistema de CITES, que son un sistema muy eficiente para aumentar la productividad de los sectores un poco más rezagados, digamos. Ahora, pero Jacobiñay es una cosa, pues, muy pequeña, atienda 22 mil familias. Yo aquí he propuesto, pero nunca, por supuesto, a las buenas ideas, no las recogemos. No, nosotros hemos hablado, va a ser la productiva. ¿Ah, sí? Ah, qué bien. Hemos hablado con ellos. No, lo que pasa es que en realidad hay que complementarlo. El problema de Jacobiñay es la escala, pero está creciendo. O sea, yo creo que lo que necesitamos es ir en varios momentos a veces. Pero en formas más rápidas, por ejemplo, Juntos, que a mi juicio es un programa que no es bueno, porque repartir plata nunca es bueno. Pero, en fin, ya no vamos a... Has hablado de Santiago Levy, que ahorita es el que creó junto. O sea, el Levy es junto, ¿no? Sí, pero ya siempre, pero ese sí... Pero es muy creativo. Ha sido bastante... Sí, claro, es muy teórico, ¿no? Es decir que en el largo plazo se va a romper la cadena de la pobreza porque el hijo va a estar más educado. Nos queda claro, digamos, como país, que la solución del país no son los programas sociales. No, obviamente, repartir dinero nunca... Pero ya que estás repartiendo dinero a 800 mil familias y no a 22 mil, como en el caso... Ponle al lado del gestor de Juntos, ponle a Chachic, de estos que enseñan... Y simplemente pregunte a las familias, ¿no quiere usted dedicar parte de estos que recibe Juntos a mejorar, a instalar un riego por las persiobas? No, pero está ocurriendo eso. No, justamente está ocurriendo eso. No está ocurriendo, por ejemplo, mi riego está entrando con Jaco Guiña y estás entrando, el Estado está empezando a aprender... Pero mi riego son obras grandes. Mi riego son represas, canales... No, 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 no. Estamos hablando de mi riego a nivel mucho más complementario con Jaco Guiña. El ministro Benítez con Paola están trabajando bastante en ese nivel de complementaria. No, no, es verdad, es verdad. O sea, sí es... Lo que nos está faltando es capacidad, digamos, para absorber, pero están trabajando y están sofisticándose. Estamos, digamos, al comienzo de Jaco Guiña, ¿no? Pero de acuerdo que hay todavía mucho por hacer. Tenemos, digamos, la misma sierra productiva creo que cubre a lo más de 70 mil familias. Tampoco tiene el... No tiene la capacidad para hacer todo. O sea, hay que trabajar en distintas direcciones. Pero la productividad... Hay como 4 mil yachachis que se podrían aprovechar. La productividad... El punto fundamental que creo que tenemos que... digamos que coincidimos, es que el potencial para aumentar la productividad en ese segmento es brutal. Porque le pones el mejor riesgo y se triplica, cuadriplica la productividad. Entonces tenemos un potencial tremendo que es una de las razones para ser optimistas, digamos, ¿no? Lo mismo, digamos... Claro, pero el problema es que repartir dinero como, digamos, la cuestión es como rescatar juntos del efecto del incentivo negativo que pueda tener. Si al mío recibo dinero, ¿para qué me voy a esforzar? Claramente el énfasis de este gobierno es mejorar nuestras capacidades productivas, ¿no? Y, digamos, y claramente la idea no es darle dinero a la gente de manera permanente, sino que la gente cada vez sea una gente productiva. Pero que ha ido aumentando hasta los 19 años. Ahora sí, la gente se queda junto para toda su vida. No, no. Antes comenzó con 4 años, lo subieron a 6, ahora son 19. No, bueno, hasta los 19 años... En el corto plazo es evidente que tenemos que mantener cierta protección a nuestra gente. Como Pensión 65 cumplió un rol. Pero claramente el énfasis de este gobierno es aumentar nuestras capacidades productivas. El trabajo, digamos, lo que se está haciendo, educación, salud, seguridad, el plan de diversificación productiva, tiene el efecto de, o el objetivo de mejorar nuestras capacidades productivas para ser un país desarrollado. Ahora, el otro aspecto, como mencionabas, es la reducción del peso de la regulación, los trámites, la simplificación administrativa, pero también, como vimos en la entrevista anterior, que algo fundamental es el tema de la legislación laboral, la ley general de trabajo, que establece unos costos muy altos para el ingreso y la salida, y en fin, todas estas cosas, estos costos no solariales del trabajo, que claro, ese es un tema tabú para los políticos, nadie se atreve a tocarlo, y sin embargo, los beneficiarios de una reforma de eso serían las grandes mayorías, las grandes mayorías excluidas de todo derecho, y entonces es cuestión de encontrar el lenguaje para convertirlo en una bandera política. Mire, yo creo que acá hay un par de temas sin estar en desacuerdo contigo, ¿no? Primero, si tú recuerdas, cuando vinimos hace un tiempo, hablamos sobre hacer cambios en la ley de seguridad de salud en el trabajo, lo hicimos. De hecho, en la versión revisada, el plan de diversificación productiva ya no está, porque ya se aprobó, el reglamento salió el sábado, entonces ya tenemos, hemos flexibilizado esto, que era la queja número uno del sector privado en términos de regulación, que no cumplía su objetivo. Estaba tan mal hecha, que de alguna manera, los trabajadores no se han perjudicado, y se ha mejorado mucho el costo de hacer negocios para el sector privado, ¿no? Entonces, creo que ese es un lado. El lado real, es que todavía no tenemos un buen diagnóstico sobre cómo mejorar la situación laboral. Recuerda que el 99% de las empresas no tiene el régimen laboral general. Si tienes el régimen de ley MIPE, pagando 5%, igual eso no ayuda a la formalidad. Hay algo más que eso. La intuición te dice lo que tú sugieres, que es que reduciendo los costos va a ser suficiente. Pero tenemos un montón de empresas MIPE, o sea, las que hablaba él, que no pagan nada, que deberían ser formalizadas a sus trabajadores, y no lo están formalizando, porque el otro lado de la ecuación es lo que está faltando. No pueden. El coste de productividad. Por razones legales, no pueden, porque si tú... A ti te olvidan... No, pues son poco productivas. No, sí, pero al mismo tiempo. Son poco productivas. Al final, hay que ir con los estudios que han hecho... Pero legalmente tampoco pueden. Los abogados, ahora un laboralista te va a decir, mira, no puedes, porque tendrías que pagarle todos sus derechos que no les has pagado antes. Es decir, hay miles de problemas legales con esa ley. Hay una complejidad. Yo creo que... Mira, nosotros hemos hablado del tema de la informalidad en el plan de diversificación productiva, pero en realidad, hemos dicho el tema de informalidad, que es el elefante, digamos, en el clóset que está en la economía peruana, todavía no ha sido abordado, pero necesitamos abordarlo porque es un tema muy preocupante para el país, porque en realidad nos funcionó por un cierto momento, pero en el largo plazo la informalidad solo es una laca. La informalidad es negativa para el país porque tiene muchos problemas en términos de construcción de institucionalidad y respeto a las leyes. No, claro, obviamente, pero por eso mismo, pues, ahora se ha levantado la discusión sobre las AFP, o sobre más que las AFP, en realidad, esa es la idea misma de aportar a una pensión, claro, ya... ¿Me estás cambiando? Pero, claro, es decir, los peruanos ahorran. No, yo en eso concuerdo completamente, tengo la misma visión que Elmer, que, digamos, hay un tema de ahorro forzoso y no sé por qué habría que diferenciar entre privados y, digamos, independientes y dependientes de esa manera tan arbitraria. No hay un tema, digamos, de negociación, etc. Tiene que ver con la... Porque los independientes, la mayor parte, están invirtiendo en sus negocios, están acumulando, están ahorrando. Entonces, este... Bueno, entonces obligarlos a destinar una parte de sus ingresos para lo otro es desviar su propia vocación de ahorro. Yo creo que ese argumento, digamos, no quisiera meter ese argumento, ese argumento tiene... Puede tener cierta validez, pero no es único. Bueno, bueno, Es nuevo, ¿no? Claro, eso es lo que está levantando. Es interesantísimo, es fascinante ese tema. Pero si tú, claro, si las empresas de ahora en adelante no tuvieran que pagar a AFP, si esto fuera a pasar a ser financiado por el sistema público, en fin, esa es otra discusión que ya nos acabamos de tener. El asunto de la... el eje de diversificación del plan, esto de... ahí se habla de generar nuevos motores de crecimiento, identificar potencialidades para insertar la producción en las cadenas de valor globales. ¿Puedes ponerme un ejemplo? Porque ¿qué cosa es insertar la producción en las cadenas? ¿De qué me estás hablando? Fader, mira, los países, digamos, otros países de la región han hecho exactamente lo que estamos diciendo, que es contratar a una consultora internacional, ¿no? De las varias que hay, y tratar de entender, digamos, qué potencialidad de crecimiento tienen ciertos sectores en el mundo y cómo se encuentra el país preparado para, digamos, entrar a esa... a insertarse en esos sectores. Lo hizo Chile y encontró, sorpresivamente, que la industria del outsourcing, el offshoring, era una industria que podría... ¿Qué cosa es la industria en el outsourcing? O sea, outsourcing, ¿no? O sea, cuando va por teléfono, así, y demás, y terciarización de servicios, ¿no? Lo mismo Colombia, ¿no? Entonces, pero el punto es, este es un común bien público. Se encuentran, digamos, empresas, digamos, que tienen una red mundial, digamos, es lo que no se puede hacer en el Perú, una red mundial, producen una información que los perú, que ninguna empresa en el Perú pagaría, pero que el Estado puede pagar. Mira, Monitor lo hizo en el Perú hace 20 años, se encontró 3 o 4, a la industria haciendo uno de esos, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, esto sería un bien público que a un costo relativamente modesto para la economía puede generar mucha información valiosa, porque se articula a través de una empresa de estas grandes, ¿no? España está haciendo lo mismo ahorita, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo ahí. El Estado peruano en general tiene un problema de coordinación, ¿no? De coordinación intersectorial. No está organizado de manera para coordinar. Y de alguna manera el plan estamos haciéndolo o forzándonos a aumentar la coordinación intersectorial. Ahora, aquí se dice que el estudio... No vamos a... Habrá un estudio de identificación de nuevos motores de crecimiento con potencial de integración en las cadenas de valor globales. Este estudio permite identificar y priorizar sectores productivos con potencial de insertarse en las cadenas... Entonces, esos sectores nuevos que se van a poder insertar nacen de un estudio. Digamos, tal vez yo creo que uno de los temas que es importante precisar es que a veces en Producen nos están acusando de adivinos, intervencionistas, dirigistas, ¿no? Yo quiero explicar un poco qué es. ¿En un estudio de gabinete salga cuáles son los nuevos... No, es que eso no va a pasar, pues. Es que eso no va a pasar. No hemos dicho eso. Lo que queremos es decir, mira, por un lado va a ser este estudio global para encontrar, digamos, potencialmente que nos dice una consultoría internacional de sectores que podían crecer, da nuestras ventajas comparativas y dado lo que estiman sean las demandas mundiales, que es lo mismo que haría una empresa en particular, ¿no? ¿De dónde viene nuestra demanda mundial? El segundo que lo hemos mencionado acá es tratar de encontrar cuáles son las barreras del crecimiento regional, ¿no? Las regiones en el país por razones diversas, algunas crecen, otras no. Madre de Dios, por ejemplo, va a tener un problema con la medida informal y estamos encargando un estudio regional para encontrar, digamos, qué potencial tiene Madre de Dios para que sea una región viable, para que la gente no termine en el sicariato. Ese es otro estudio que está terminándose en el caso de Madre de Dios. Y el tercer tipo de trabajo que queremos encargar es el tipo de clusters a la port o a la house o a tratar de encontrar, digamos, cómo van creciendo los países. En base a eso y toda esa información, lo que se llama bottom-up, del sector privado al Estado, no de nosotros decidiendo, vamos a encontrar, digamos, una lista seguramente que el sector privado nos dice, mira, acá hay 15 o 20 sectores que podrían tener potencial. Entonces, lo que quisiéramos hacer después es encontrar un mecanismo, un mecanismo, digamos, de concurso. En Colombia se hizo un concurso, por ejemplo, ¿no? En que se dice, ok, como tenemos recursos escasos como Estado y como no vamos a poder ayudar a esos 20 sectores, hagamos un plan piloto, viendo tres sectores al comienzo y después tal vez solo los 20, Pero comenzamos con tres o cinco y basado en un concurso el sector privado se asocia y ¿qué les damos? Les damos un gerente que ayude a resolver el problema de coordinación, se puede dar un plan de negocios. ¿Un gerente para qué? ¿Para el clúster? Un gerente, claro, los clústeres tienen un gerente que te ayuda a coordinar, ¿no? Porque el problema que tenemos es de coordinación. O sea, si yo quiero ver el tema, digamos, se lo puede explicar, pero el tema, hay problemas como Olmos, por ejemplo, que es un tema fascinante. Tema de coordinación, el Estado tiene que coordinar y el Estado preparado, pero no está preparado para coordinar. No, pero eso es coordinación dentro del Estado, pero tú me estás hablando de coordinación entre privados. No, coordinación, no, es que el Estado con los privados, pues al final tiene que coordinar el Estado con los privados. Digamos, te digo el tema de Olmos para que veas como el caso, ¿no? Olmos tiene un tema que tiene 35 mil hectáreas que vienen a la, a la, digamos, a la frontera agrícola, ¿no? Ahora, necesitas, para que eso sea viable y termines en productos altamente productivos, necesitas poner carretera, logística, hacer una ciudad al lado, parques industriales, porque si no, se produciendo alfalfa, ¿no? En un caso, en un contagio muy alto. No, eso fue consecuencia del diseño, de un montón de problemas. Del diseño de propiedad. Una de ellas, ¿no? No, no, eso fue lo fundamental. Velasco decidió repartir cinco hectáreas, digamos, parcelar en cinco hectáreas. Parte del problema ha sido que el Estado no le dio, no hizo viable, no hizo viable. No entregó, entregó a los campesinos y no a empresas. Claro. Eso es, la parcelación, no, el imagen fue, parte de eso, es la parcelación y parte, parte es el tema que el Estado no entró conjuntamente con el sector privado. Y eso es lo que pasa muchas veces. Digamos que el Estado, si no ayuda y coordina bien, puede terminar en una situación subóptima. Y eso son las fallas. Pero el Estado no va a coordinar todos los clústeres y va a decir, no, no, no entiendo. No, espera, pero en este caso, en este claro, el Estado tiene que proveer bienes públicos, tiene que proveer una carretera, ¿no? Tiene que, digamos, el Ministerio de Vivienda tiene que determinar que ocurra una, que se dé una ciudad, que alberga a los trabajadores, ¿no? Para que, digamos, tiene que, digamos, hay un tema de logística para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Produce, con los gobiernos locales, puede articular un parque industrial, ¿no? Son cosas, son cosas muy puntuales, no son temas de adivinar. En el plan se habla de que este año se iniciarían dos clústeres, ¿o no? No, este año dos clústeres, no. ¿Cuándo? Lo que existe es un estudio para clústeres, pero nosotros no tenemos, digamos, yo creo que el tema de clústeres es un tema que me gustaría, digamos, que hay que ver de manera tentativa todavía, ¿no? Porque las intervenciones en general que queremos hacer son intervenciones muy de coordinación de bienes públicos. Y yo creo que, un punto que me gustaría precisar en general... bueno, pero entonces, ¿cuándo se comenzaría? Porque yo... El 2016, 2015. O sea, el 2015 se comenzaría ya... ¿Con qué clústeres se va a comenzar? No, hay un estudio de clústeres, ¿no? Hay un estudio de clústeres. La semana pasada entrevisté al autor del estudio de los clústeres, han identificado 41 clústeres y 16 prioritarios. Bueno, nosotros no hemos previsado nada. Digamos, es el estudio. Ese es un estudio que no tiene nada que ver con ustedes. No, digamos, el estudio sugiere. Ya. Sugieren. Yo, personalmente, y en el Ministerio de Producción en general, somos reticentes a, digamos, basado en un estudio solamente, decidir y dar subsidios o lo que sea. Nosotros, más bien, lo que queremos es resolver los problemas de coordinación que son fundamentales en un Estado que no coordina bien. En un Estado que decide trabajar mejor. ¿Son los problemas de coordinación vía los clústeres o en general? En general, yo creo que los problemas de coordinación en el Estado se dan en general. Entonces, tú estás hablando de los problemas de coordinación del Estado. Lógico, lógico. O sea, el Estado coordina de manera... Es otra cosa, digamos, porque una de las críticas que hay es, oiga, en lugar de estar buscando nuevos motores, identificando qué sectores tienen potencial y apoyarlos de distintas maneras, incluso, aquí se habla hasta de eventualmente subsidios, incentivos y todo lo demás. No, 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 no. Este... No, más bien eso hemos negado de manera rotunda. Lo que no queremos es otorgar subsidios, ni reducciones, digamos, tributarias. Nada de eso. No, 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 no. Acá hay un tema básico, pero la idea es, en lugar de esta cosa tan específica, tan seleccionadora de algunos, simplemente ocuparse de las cosas transversales y mejorar la productividad del país como tal, que es un poco que decía Krugman. Krugman, es decir, la infraestructura, la educación, este... Eliminar los trámites, eliminar la... El objetivo de última instancia... La regulación laboral... Jaime, el objetivo de última instancia del plan es exactamente aumentar la productividad del país, ¿no? Es el objetivo de última instancia. Lo que más importa, Krugman decía eso, ¿no? La productividad en el largo plazo es lo que más importa, ¿no? No es lo único que importa, pero en el largo plazo es casi todo. La diversificación vendrá pues por añadidura, por añadidura. La diversificación te ayuda a aumentar la productividad, ¿no? Ese es el punto. La diversificación lo haces para aumentar la productividad, no es un bien tan preciado por sí mismo. Entonces, lo que pasa es que la realidad es que el país con los motores actuales está creciendo a 5%, posiblemente en términos potenciales. Necesitamos regresar a 7%. Entonces, tenemos que ver cómo ayudar a que el país retome 7%. Y hay un montón de cosas que podemos hacer. Hay cosas transversales que están básicamente en el eje 2 del plan, hay cosas más puntuales como transferencias tecnológicas de las que hemos hablado al comienzo de tu programa para aumentar la productividad de los sectores más rezagados. Y estamos hablando de cómo ayudar a identificar, digamos, de la mano del sector privado y ayudar con bienes públicos y con coordinación a que se dé este tema de sofisticación productiva que necesita el país para regresar al 7%. La diversificación y el valor de grado no es muchas veces un fin en sí mismo. La productividad es lo que importa. Pero, digamos, yo no entiendo bien porque si uno fomentara eso lo decía Haussmann el otro día en un artículo muy bueno, no tiene mucho sentido buscar, digamos, añadir valor agregado a las exportaciones tradicionales, a los commodities. Buscar eso hacia adelante. No, claro, completamente. Aquí de lo que se dice más bien si uno fomentara mucho más que ahora la minería porque este gobierno nació contra la minería y en buena cuenta hay que ponerle más impuestos y no se atrevió a meterse con lo de Conga. Bueno, entonces, si fomentáramos más la inversión minera, la minería trae diversificación porque se desarrolla toda una industria metalmecánica de servicios, etcétera, para la minería. Yo creo que la minería es un motor fundamental de la economía y yo estoy... Bueno, mañana voy a Ricardo Hausmann al que respeto muchísimo. Yo creo que hay un tema fundamental. Lo que importa es la productividad, no el valor agregado necesariamente. ¿No? O sea, realmente lo que importa es la productividad. A veces, lo que te da valor agregado es lo más productivo, pero puede ser que lo óptimo para el país sea no darle valor agregado a la minería necesariamente, exportar, y los ingresos que se recaudan o la tecnología no se usa en otros sectores. Claramente, ¿no? O sea, en educación, en otros sectores. Educación, infraestructura, etcétera, o con bienes transversales. Yo creo que lo que es... En ese sentido, creo que no hay... Todos los países que se han desarrollado han hecho exactamente eso, han aumentado su productividad. Y lo tienes que hacer de varias maneras. Hacer que crezca el sector formal, moderno, la economía, atraer una inversión, haciendo que aumente la productividad de los sectores rezagados con los tipos de intervenciones, digamos, que estamos hablando de transferencias tecnológicas y logrando que se vayan mudando, digamos, las empresas poco productivas vayan creciendo y se van volviendo más productivos. Pero tú estás... Pero el plan habla de nuevos motores, de nuevas actividades. ¿Cómo se priorizan? ¿Cómo se escogen esas nuevas actividades? Pero te lo mencioné. Te lo mencioné. Te dije, hay tres criterios de priorización basados en este estudio, en los estudios mundiales, digamos, de una consultora internacional. Segundo, en los estudios regionales. Y tercero, un estudio tipo de crecimiento de clúster tipo Houseman Porter, que de alguna manera dicen los países van a... digamos, los países de alguna manera crecen de manera secuencial. O sea, los sectores que se desarrollan son parecidos o cercanos a los que existen. En base a eso, tendríamos unos... Déjame, para que se te quite la confusión, porque hay muchos confundidos. Hay, digamos, hay 15 o 20 sectores que podrían decir, digamos, el país podría tener, no sé, acuicultura, metalmecánica, forestal, 15 o 20, no sé, y basado en eso, decimos, ok, como el Estado no puede, digamos, me encantaría, el Estado debería ser capaz de ayudar a todos esos doctores para removerle todas las trabas de coordinación, de falencia del Estado para que todos esos doctores despeguen. Pero, digamos, comencemos con 3 o 5, donde lo que estás haciendo, contratas un gerente, un plan de negocios, y le enfocas tratando de mejorarle la regulación y, digamos, los problemas que tiene el sector para que esté... No, no sabemos cuáles son esos 3 o 5. No, no lo sabemos, lo que haríamos seríamos... ¿Cuándo comenzarían esos 3 o 5? El próximo año, al comienzo del próximo año, tendríamos que tener estos estudios que nos permitan, digamos, tener estos grandes... Haríamos un concurso de asociatividad en el sector privado, académico, etcétera, y, digamos, y en base a eso se decidirían 3 o 5, con un costo bajísimo para la sociedad. Pueden contratar un gerente, unos estudios, etcétera, y con un beneficio altísimo, digamos, si realmente lográramos encontrar, digamos, un beneficio costo... El análisis costo-beneficio es muy, muy, muy rentable. Chile hizo esto y ha encontrado el sector, digamos, un sector outsourcing que exporta 800 millones de dólares anuales, de la nada. Colombia tiene 2 o 3 sectores como cosméticos y outsourcing también que han sido sumamente exitosos. Genera muchos recursos. Recuerda lo que mencionó Elmer. Tenemos un problema en la economía peruana que es que tenemos un ahorro muy bajo comparado, digamos, no es bajo, pero comparado con el nivel de inversión que tenemos para crecer 7%, estamos generando un déficit de cuenta corriente que es bastante alto, que vamos a tener que cerrar. De alguna manera, en la medida de lo posible, nosotros queremos que los nuevos motores sean exportadores para que también nos ayuden a cerrar los productos. pero no has mencionado el asunto de los estudios regionales y mencionaste el caso de Madre de Dios. Bueno, supongamos que hacemos un estudio en Madre de Dios y identificamos, no sé, sectores que son obvios, el sector forestal, lógico, no se necesita un estudio para eso. No, 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 no. Tú lo que tienes que hacer es eliminar la minería ilegal y hacer infraestructura. ¿Qué, qué, qué? La verdad es que yo te diría que tal vez no eres completamente consciente, pero estos estudios han sido muy útiles. Ricardo Hausmann, digamos, el trabajo más innovador que hicieron Dani Roderick, Ricardo Hausmann, Andrés Velasco, es el trabajo que se llama Diagnóstico del Crecimiento, que justamente hacen esto, tratar de encontrar de manera, en vez de pensar de manera general, ideológica, nos sentamos en una economía particular. ¿Por qué esta economía no crece? ¿Cuál es la falla que está haciendo que esta economía no crece? Entonces lo que hacen es, vemos, ok, puede ser infraestructura, puede ser acceso a comunicaciones, podría ser baja productividad en un sector que está aislado. Digamos, se encuentran de manera muy puntual en vez de teorizar, ¿no? Digamos, nos sentamos y entramos a una región. Ya se hicieron varios estudios, digamos, para el país y lo que estamos haciendo es repotenciarlos. Pero han demostrado ser muy válidos porque en vez de teorizar y decir, digamos, que el Estado no debe intervenir, lo que hacen es básicamente encontrar qué cosa puede funcionar. Yo creo que eso ha sido muy válido, muy válido. Entonces funcionó bastante bien. Ustedes hicieron la presentación del plan en Infanta, que es un clúster, es un clúster de metal mecánico de pequeños y medianos extraordinario que es interesantísimo y justamente ese es un caso que necesita de apoyo porque ellos tienen que mudarse porque ya no entran ahí y deberán mudarse a un nuevo parque industrial que se crearía o se va a crear en Gancón y resulta que ese parque industrial de Gancón no está saneado, entonces no pueden mudarse. Entonces, ahí se necesita la coordinación de todo. Exactamente, tenemos una cita la próxima semana. Ahí hay una cosa concreta. Pero de esas cosas concretas estamos hablando. Bueno, pues, pero... Esas cosas concretas que estamos hablando, claro, estamos hablando de cosas concretas en que el Estado tiene que intervenir para coordinar y porque no es un solo sector. Si necesitas sanear los terrenos, trabajar con el gobierno local, tienes que proveer una serie de servicios, necesitas trabajar de manera coordinada. Yo creo que ahí, digamos, en realidad, a mí a veces me sorprende algunas dudas que existen sobre el plan porque yo creo que muchas personas realmente no lo han leído o han escuchado que el plan dice ciertas cosas cuando el plan tiene un objetivo muy claro de evitar, digamos, distorsionar la economía y mucho menos y con un costo bajísimo. O sea, nosotros no estamos aumentando nuestro presupuesto al MEF. Pero, por ejemplo, hay una parte en la que se dice, lo que pasa es que hay dudas, ¿no? Porque hay una parte en la que se mencionan las experiencias de éxito internacionalmente reconocidas identificadas en Asia y en la periferia europea. En esos casos, dice el plan, el Estado privilegió ciertos sectores e hizo intervenciones agresivas con instrumentos de mercado como subsidios y exoneraciones por mencionar algunos. Claro, pero eso está absolutamente sacado al contexto. Yo lo escribí. ¿Ok? Eso está absolutamente sacado al contexto. Porque lo que dijimos es las experiencias, digo, las experiencias europeas, lo que decimos, si ves todo el plan, lo que decimos, las experiencias europeas y de Asia, lo que hace fueron experiencias de industrialización. En su momento, básicamente, surgió de sacar gente del campo a la ciudad, como China ahora, ¿no? Ya. Sacas agricultores improductivos y los llevas a la industria. Eso aumentó la productividad. Nosotros decimos, hay varias razones por las cuales eso no se puede hacer en un país como el Perú. Primero, porque no tenemos la capacidad del Estado, como tuvo Corea, ¿no? Para comenzar, tenemos que calibrar nuestras ambiciones a nuestras posibilidades como Estado. Segundo, la industria ya no es como era antes, que era altamente demandante de mano de obra, con muchas ganancias de productividad, etc. Por eso es que nosotros cambiamos cuando entramos el plan, de plan de desarrollo industrial a plan de diversificación productiva. Porque la idea es, digamos, la industria cultural podría terminar siendo, teniendo un potencial tremendo, porque tiene las características que tenía antes la industria manufacturera. Había una serie de cambios en el mundo que hacen que el proceso de desarrollo que hicieron otros países no sea aplicable a un país como el nuestro. Entonces, yo te veo que lees una... Eso que tú estás diciendo ahora no está en el plan, Seguro que está en el plan. No, yo lo he leído, no está. No está con esa claridad en todo caso. Se menciona como una posibilidad. No, no, Pero la... Se menciona también la inexistencia de un sistema... En el Perú ahí no existe un sistema adecuado de incentivos. ¿A qué se refieren? ¿Qué incentivos? No, no sé. Hay varias veces que se menciona eso. No, bueno, nosotros hemos mencionado una falla de mercado que existe en general, no en el Perú en particular, sino en general, es que, digamos, hay poco incentivo en la innovación, por ejemplo. ¿No? ¿Y cómo se va a incentivar eso? Bueno, ya tenemos estos fondos concursales tipo Vincit, ¿no? Y que los estamos aplicando. ¿Qué es lo que pasa? Si no, muy poco, porque el innovador, y esto es una falla conocida en el mercado, en todo el mundo, y esto justifica estos fondos, el innovador no se llega a apropiar todos los beneficios de la innovación, porque si es exitoso, otros lo copian. Sí. Entonces, acota su... Pero si falla, pierde solo. Claro. Entonces, te conviene imitar en vez de innovar, ¿no? Ese es un tema muy claro, ¿no? Entonces, hay muchos imitadores, pocos innovadores. Entonces, esta es una falla conocida en el mercado, y esto justifica estos fondos de innovación que, de alguna manera, subsidian la innovación, ¿no? Lo pueden hacer a través de estos fondos concursables, en los cuales gente con buenas ideas tienen, ¿no? reciben dinero, 6 de agosto, vamos a tener, digamos, los primeros emprendimientos, digamos, cuatro incubadoras de negocios del FinCIT, cuatro incubadoras de negocios y 12 nuevos emprendimientos y 12, digamos, para empresas que ya existen con fondos de innovación. Entonces, es una forma de subsidiar y aumentar la innovación que está tan rezada en el país. Ahora, han revisado los esquemas tributarios porque los gastos que las empresas hacen en capacitación, que es fundamental, la capacitación, eso te permite levantar tremendamente las cosas. Y en innovación, no están plenamente reconocidos. Es 1%. Sí, es una cosa absurda, todas las empresas no pueden gastar en esas cosas. Sí, ese es el tipo de cosas que estamos revisando. Ya se me está fallando la memoria, pero la idea de aumentarlo, la idea es aumentar esos rangos a un porcentaje más alto porque claramente hay distintas maneras. Uno es a través de un subsidio y otra vez es de un crédito tributario. ¿No? De alguna manera los fondos estos concursales son... Y el mundo... Lo mejor es que las empresas mismas tengan la posibilidad de hacerlo porque ellas son las que conocen sus fondos... No, pero los fondos concursales justamente las empresas acceden a esos fondos concursables y ellos mismos dan proyectos de innovación. Claro, pero... Yo creo que básicamente el mundo está dividido de esa manera, ¿no? Todo el mundo acepta que innovación tiene que ser fomentada porque es el futuro. La idea es cómo lo haces. Digamos, si tienes las dos posibilidades que uno es subsidio como unos fondos y otro los tax breaks, digamos, ¿no? Sí, pero también no mencionan el tema de capacitación que es absolutamente fundamental. Es decir, aquí el sistema educativo no funciona. Es decir, no te provee los profesionales y los técnicos necesarios. No, sí lo mencionas. ¿Qué hacen las empresas? Con capacitas. Muchas tienen hasta pequeñas universidades dentro de ellas. Pero los gastos no se reconoce. Pero está lógico. Es la subcapacidad, digamos, es otro tema. Otra falla de mercado es que las empresas no capacitan suficiente justamente porque el trabajador se puede ir a otra. Entonces, justamente eso justifica el crédito tributario para este tipo de capacitación. Claro. Entonces, mira, en realidad, digamos, hay, digamos, yo veo que hay muchos que critican el plan, y parte del problema tal vez es que nosotros mismos no lo hemos explicado tan bien. Nosotros tenemos, lo menos que queremos ser es un sector dirigista, intervencionista. Hay tanto por hacer que el país, a nivel de políticas transversales, que puede ayudar y donde dejemos un poquito de lado el tema ideológico. Si no, vamos a la realidad, al día a día, ¿no? Claro. Y donde creo que tenemos mucho por avanzar como país. Yo soy muy optimista. Bien, quiero ver, sin ministro de la producción. Muchas gracias por la participación de la Hora N. Con esto nos despedimos. Hasta el día de mañana viene Hora N Deportes. Buenas noches. Gracias.